Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer un programa que calcule el resto de una división. Para ello hay que crear dos variables, o tres mejor, que son el dividendo, el divisor y el resto. Si alguien hace la carrera de matemática, verá que hay un cuatrimestre de una asignatura que se dedica solo a estudiar los restos de las divisiones. Es súper divertida. Entonces, tengo que preguntar, el dividendo, dividendo, y ahora no, no lo arrastro otra vez, sino que lo copio. Y ahora, el resto es, si me voy a operadores, hay uno aquí que se llama módulo. Bueno, pues el módulo es el resto. Aquí me falta respuesta, respuesta. Y ahora, dar a resto el valor, pues aquí pongo el dividendo y el divisor. Y ya está. Y digo cuánto vale el decir unión, el resto es variable, resto. Ahora, funciona. ¿Cuál es el resto de dividir? Siete entre dos. El resto. Uno. ¿Vale? Pues ya está.